Ya es habitual hablar de semana corta y semana larga. Esta semana toca corta, con todo muy condensado, los entrenamientos creo que muy medidos, mucho más medidos como corresponde a la parte final de la temporada y controlando muchísimo las cargas del equipo para llegar en las mejores condiciones posibles a nuestra final del viernes. En estos tres días la verdad es que el equipo respira ese ambiente de partido importante y respira un ambiente de ilusión, de mucha motivación y de unas ganas locas de competir el viernes en Castellón. Un partido de los que a principios de temporada todos deseábamos que llegasen y ahora ya estamos en ellos. Eso es lo que percibe el equipo. La semana ha sido muy productiva con la recuperación de los jugadores, seguimos con molestias como cada año, pero muy productiva en el sentido de querer seguir avanzando en ese objetivo que ya se nos llena todos la boca, pero que todavía no ha llegado y hay que tener los pies en el suelo. Por parte de Castellón vamos a encontrar a un grandísimo equipo, un equipo que ha tenido muchos problemas de lesiones y que llega a esta parte de la temporada en un muy buen estado de forma con sus jugadores con mucha experiencia para competir en estas últimas jornadas y con ellos tienen un claro objetivo desde el principio de temporada de meterse empleados. Destacar la energía que le imprime Jorge al equipo, Jorge y lo hago su vuelta a las canchas, de la cual me alegro enormemente, se nota. Es un jugador que contagia con su energía, con su capacidad de sacrificio y esfuerzo y el equipo lo está agradeciendo mucho. Pero tiene jugadores de muchísima calidad, tiene uno de los grandes anotadores de la Liga como Hermanson, dos muy buenos directores de juego, jugadores físicos como Jorge, Pablo, Stutt, jugadores con experiencia interior como son Rossiti, un jugador joven con una proyección increíble como el Hulk y yo creo que es un equipo hecho para competir con los grandes de la competición, muy bien dirigidos y esto no es una cuestión siempre por la buena relación que mantenemos, sino creo que es un equipo que tácticamente siempre te exprime al máximo, tienes que estar al 200% de tu capacidad para entender muchas situaciones de juego y creo que, como siempre, Toni saca mucha productividad ante incluso tantas adversidades como han tenido. Y en esta puedes llegar en Cáceres a Castellón a jugar de tú a tú, a pelear por lo mismo, lo cual debe hacernos sentirnos orgullosos a todos, y a seguir manteniendo esa ilusión y esa llamada de los play-offs. Sí que al equipo le he dicho que ahora, buscando un poco los paralelismos con los play-offs de la NBA, ahora nosotros empezamos la primera ronda del play-off mañana en Castellón. Esa es la primera ronda del play-off. Nuestra primera ronda del play-off son los cinco últimos partidos de Liga. Si nosotros conseguimos tener un resultado bueno en el play-off, estaremos en la segunda ronda. Eso para mí es algo que así se le echó a ver a los jugadores, porque también hay que entender que pase lo que pase en este primer partido, en ese segundo partido, seguirá habiendo otros tres partidos de este play-off que intento meterles en la cabeza y es clave para mantener el camino del cual ya hemos hablado muchas veces, lo más recto posible a la hora de llegar a ese ansiado, iba a decir, final, pero no a ese bonito final de poder jugar esos play-offs. ¿Alguna pregunta? ¿Las cuentas son dos o tres? ¿Cuáles son las tuyas más reales? ¿La que piensas en la entidad? Yo, eso de las cuentas de la vieja, la hacía mi abuela, la mujer. Sí, no te puedo engañar, hacemos cuentas, claro que hacemos cuentas. Hacemos cuentas, pero sí desviándonos de nuestra esencia. Nuestra esencia es ganar a Castellón. Todo el mundo tiene claro que si ganas a Castellón, ganas una veraz, ganas a un rival directo, le sacas una victoria. Claro, hay muchas posibilidades en esta liga. Con una victoria tienes un porcentaje bajo de meterte, pero lo tienes. Con dos, un porcentaje aumenta y con tres prácticamente lo tienes asegurado. Si vamos pensando en el tres, nos equivocaremos. Por eso hablo de esta es nuestra primera ronda de play-off. El lunes es el primer partido de la ronda de play-off. De la primera ronda de play-off. Entonces, sí, haces cuentas, pero realmente lo que intentas es seguir como hemos seguido hasta ahora, como hemos sido nosotros. El primer partido es Castellón. El siguiente a veces ni me acuerdo contra quién juego. ¿Le dirán muchos los minutos de tanto a Eruye como a Eruye? Los exprimiremos al máximo. Los exprimiremos al máximo. ¿Y sabes por qué? Porque para este es el momento que ellos se han entrenado a pesar de todos estos problemas. Y ellos saben y están a disposición tanto ellos como Manu, que poco se ha hablado de que tienen un diente roto, el labio roto y siguió jugando. Y está entrenando cada día. Y ahí le hemos probado un protector. Pero es que ellos son jugadores profesionales y, aparte, tienen un sentimiento de pertenencia a este equipo que se ha generado a lo largo de todos estos partidos. Y que ellos mismos son los que dicen hasta donde lleguemos. Es cierto que nosotros como cuerpo técnico tenemos que ir al fino para que lleguen bien en los momentos importantes. Pero ya no hay tiempo para reservar mucho. Reservar a lo mejor le da un descanso un poquito hoy a Eruye y a Devin en los 5x5 y tal, para que estén bien para mañana. Pero los vamos a exprimir al máximo en estos 5 partidos que quedan.